A nombre del municipio de la Alcaldía de Guayaquil, los invitamos a celebrar las fiestas de la Fundación de Guayaquil. 484 años de fundación y hemos preparado un calendario gigantesco de eventos, entretenimiento, diversión, de gastronomía, de cultura para que Guayaquil se convierta en el centro en este mes de julio, no solamente de los guayaquileños que orgullosos rinden homenaje a su ciudad sino que vengan los ecuatorianos y extranjeros. Es la oportunidad de oro de celebrar junto a nosotros que los recibimos siempre con los brazos abiertos. Iwana Whitewurst con la EP de Turismo gestionó el tema de la ciclorruta de la fe. Ahora queremos continuar con la ciclorruta gastronómica. Es la primera en cuanto a gastronomía. La idea es visitar siete huecas de Guayaquil en bici. Si llegamos, comemos, escuchamos a los propietarios, la experiencia gastronómica, van a ir chefs, van a ir estudiantes, está abierto para todos. Solamente que la primera ciclorruta, la de la FED, apenas tenía cinco kilómetros, menos de cinco. Entonces esta la hemos hecho un poquito más, ¿no? Ajá, así es, de 15 kilómetros. Entonces vamos a subir dos puentes y la buitrón, el túnel, lo subimos. ¡Gracias!